La 40 edición del curso de salud ambiental que se celebró la pasada semana en Ferrol y que se clausuró el viernes fue todo un éxito. Así lo han revelado en la jornada de hoy desde el Consejo de Ferrol la Edil María López y también el promotor y organizador de este curso. Durante tres días más de 123 congresistas pasaron por el auditorio de la sede de la Fundación Caixa Galicia para hablar de temas relacionados con la salud y el medio ambiente. El curso de salud ambiental fue también un éxito en Ferrol. Durante cuatro días la ciudad se convirtió en el principal foro de debate sobre la necesidad de cuidar y preservar el medio ambiente. 123 congresistas y 36 ponentes intercambiaron propuestas dirigidas a consolidar un desarrollo sostenible. Hoy, tras la clausura el pasado viernes del curso, que ya se celebró en 39 capitales de comarca y ciudades de Galicia, es el momento de hacer balance. El encuentro sirvió para abordar cuestiones medioambientales, pero también sobre salud, aspectos que tiene en cuenta el gobierno local en el desarrollo de sus proyectos como reciclaterra o el punto limpio. Creemos que la educación en general y la educación ambiental son los pilares fundamentales sobre los que debe vincularse y desarrollarse un futuro sostenible. Creemos que es la forma de hacerlo con estos criterios de educación ambiental. El profesor Francisco Peña, coordinador del curso, destacó entre las principales conclusiones la necesidad de implantar la Agenda 21, eliminar actuaciones que dañen nuestra ría e incrementar la realización de estudios epidemiológicos para estudiar las causas de la muerte de los habitantes. El análisis de los mapas epidemiológicos de mortalidad por consejos del área en el que estamos hablando, del área sanitaria de Ferrol, muestran una sobremortalidad en los casos de diversos cánceres, colorectal, cuello de útero, hígado, laringe, mama, melanoma, ovario, páncreas, pleural, próstata, pulmón, tiroides, vejiga. Es decir, que sobre lo que es la incidencia normal más o menos de cáncer en otros consejos, el promedio, la media que hay, hay una sobretasa. Cambiamos al asunto. El mercado de Amagdalena luce desde hoy una nueva imagen exterior. Podemos verla. Se trata de un nuevo espacio público abierto a la ciudadanía. Se ha mejorado el entorno. El consejo ha invertido más de 130.000 euros en poner un nuevo pavimento y también nuevo mobiliario urbano. El gobierno local, a través de la Concejalía de Conservación de Vías, al frente de la que se encuentra Gerardo López, invirtió más de 130.000 euros en el acondicionamiento exterior del mercado de Amagdalena. Se trata de un espacio comprendido entre la nave de la carne y la fruta y la del pescado, y la zona que queda detrás de la remodelada nave de Ucha. Gracias a esta actuación se ha conseguido una nueva plaza pública. Hemos hecho una obra, un valor de 130.000 euros, y eso ha consistido en cambiar el pavimento por este hormigón desactivado, que es lo más moderno en el mercado para estos sitios, que nos lo garantizan que va a durar mucho, y la dotación de mobiliario. Se han utilizado estos elementos de madera y diferentes colores en los suelos para dividir los espacios. El alcalde señaló que una vez cumplido este objetivo, ahora quedan otros pendientes, como la puesta en marcha de los locales de ensayo, o del aparcamiento subterráneo, ya que su concesionario no cumple con el pliego de condiciones pactado. Hay que también ponerle punto y final a esta nave que fue provisional, y que no se puede convertir tampoco en algo definitivo. Y luego estamos empezando a estudiar de qué forma se pueden combinar estos espacios con los estudios musicales que pronto vamos a poner en marcha. Es decir, que esta zona se la va a dotar de una vida que nunca tuvo. Y ahí es fundamental solicitar la colaboración ciudadana, en mantener esto tal como está. La Asociación de Vendedores del Mercado realizará a partir de ahora degustaciones gastronómicas todos los últimos sábados de mes. En mayo toca Mejillones, en junio Sardiñada y quizás en julio una fiesta del Percebe. Nuevas protestas laborales, en esta ocasión de la mano de los trabajadores de Electro-Raima. Se concentraban esta mañana delante de las instalaciones empresariales ubicadas en el polígono del Río del Pozo para protestar por el sistema de turnos impuesto por la empresa. Tras finalizar la jornada han conseguido que finalmente se realice un sistema de turnos rotatorios y que se les paguen también los atrasos de sus nóminas. Concentración esta mañana de cerca de 60 empleados de Electro-Raima para pedir a la empresa que se replantee su decisión de cambiar el sistema de turnos que hasta el momento eran rotatorios, pero que en la última obra se impuso un turno de tarde y también para que se arreglen algunos problemas surgidos en las últimas nóminas. Esta misma mañana el Comité de Empresas se reunía con la dirección y han conseguido el compromiso de pago de los retrasos y también del regreso al sistema de turnos de siempre. Nosotros lo que pedíamos eran unos turnos rotativos con el calendario laboral que teníamos de otros años y fueron los acuerdos que quedamos y lo acabamos de firmar ahora mismo. No puso ningún impedimento la empresa y sobre ese tema queda todo zanjado. El tema de las nóminas también eran unos errores que decían que habían, van a pagarnos atrasos respecto a estos meses y este mes tengo que ir mirar las nóminas mañana y en principio ya vienen bien. La medida afectaba a más de 120 trabajadores que Electro-Raima tienen en Navante a Fene y en Navante a Ferrol. Ahora continuarán con el turno de tarde hasta finalizar la obra comenzada y una vez rematada regresarán al sistema de turnos de siempre. Un conflicto laboral menos en nuestra comarca que se agradece en tiempos de crisis. Ahora sí que les hablamos de otro que permanece en la actualidad y que incluso se está recrudeciendo. Les hablamos de la huelga de ambulancias. El colectivo afectado intentaba hablar con la consellera de Sanidad, Pilar Farjas, cuando esta semana la responsable de Sanidad acudía a la residencia arquitecto Marcide para presenciar la toma de posesión del nuevo gerente del área sanitaria. Pues bien, desde entonces aún se han recrudecido las protestas, han aparecido pintadas en la zona donde habilitada para la gente que realiza este trabajo y como además de estas pintadas también algunas ambulancias han sufrido desperfectos como pinchazos en las ruedas u otras pintadas relacionadas con la huelga. Como se recordaba el pasado lunes, los trabajadores iniciaban un calendario de protestas para exigir los materiales necesarios para desarrollar su trabajo y que se arreglen sus problemas salariales. Los trabajadores estaban convocados a tres días de huelga que se cumplen la jornada de hoy. A partir de lunes entrarán ya en huelga indefinida si antes no se soluciona este conflicto. Cambiamos al asunto. Nos vamos hasta el Consello de Narón para hablarles del importante trabajo que quieren llevar a cabo para adecentar distintos espacios públicos. Se trata de una nueva campaña puesta ya en marcha que tratará de limpiar y peinar bien las zonas de espacios públicos como por ejemplo las plazas donde juegan los más pequeños de la casa. La Concejalía de Servicios de Narón acaba de iniciar un plan de limpieza y mantenimiento de espacios públicos de la ciudad con el objetivo de mejorar la imagen y la estética del municipio. La iniciativa comenzó esta semana con la limpieza de muros inmobiliario urbano, fundamentalmente de bancos y elementos de juego infantil instalados en los parques de Santa Isía y Santiago Apóstol para proceder a su adecentamiento estético. El Consello está limpiando también el muro de las viviendas de la Marina con una máquina hidrolimpiadora. Es más, desde el Consello se está estudiando la posibilidad de adquirir una nueva máquina especial para la limpieza de aceras con el fin de completar esta actuación. De manera paralela, el Consello tiene contratada una empresa externa que se dedicará a hacer cuatro limpiezas anuales en farolas y marquesinas del municipio, retirando toda la propaganda pegada en ellas. Seguimos en Arón porque el Partido Popular de este municipio, apostando por las nuevas tecnologías, acaba de renovar su página web. Se trata de un portal lleno de nuevas ideas y también de propuestas para mejorar la ciudad y la calidad de vida de los vecinos. En esta nueva web pretende convertirse en un punto de encuentro para todos los que quieran conocer el trabajo que lleva a cabo el Grupo Municipal del Partido Popular y esta formación política en Arón. La página web servirá como diario de los populares y contará con material audiovisual y fotográfico del Grupo Municipal Popular y también de esta formación. Será frecuente la publicación de vídeos en los que la presidenta del PP, Ángeles Díaz, muestre sus reflexiones acerca de las necesidades de Narón. Una web interativa en la que el PP asegura que pretende recoger las ideas de los vecinos, ponerse en contacto con ellos y que ustedes, vecinos de Narón, también puedan mandarle las quejas o necesidades de sus barrios. Gracias. 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 Gracias.